Quiero abrir mi corazón para que entres en él A limpiarte las heridas con un nuevo latín Esconderte entre mis manos donde nadie te puede encontrar Y perderme entre tus labios tarde o temprano Sin palabras, sin pensar Sin que exista nada más Quiero abrir mi corazón para que entres a vivir en él Solo así descubriré cuál es la llave que debo elegir Para abrir tu corazón donde estaré tarde o temprano ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero entrar por tus oídos porque no tengo más Que la música que habita en cada parte de mí Y que aceptes lo que llevo dentro de este inquieto corazón Para serenar tus miedos tarde o temprano Sin palabras, sin pensar, sin que exista nada más Quiero abrir mi corazón para que entres a vivir en él Solo así descubriré cuál es la llave que debo elegir Para abrir tu corazón donde estaré tarde o temprano Quiero entrar por tus labios tarde o temprano ¡Gracias!